Hola amigos, muy buenos días, gracias por comentarte a este canal de YouTube Soy Roberto Armagro, instructor de defensa personal Hoy te voy a mostrar unas técnicas de defensa personal usando luxaciones Entonces voy a llamar a mi asistente para que me ayude Lo que vamos a trabajar el día de hoy es una técnica de luxación super simple, sencilla Y que te puede dar muchos beneficios Viene el golpe de puño, bloqueo y cuando bloqueo, antes de que venga el otro golpe, meto mi mano Presionando la mano y bloqueando con el codo Y de esta forma puedo también golpear con el codo mientras hago la luxación La luxación básicamente, la anatomía de la luxación es ir en contra del movimiento natural de la articulación Normalmente la articulación se movería hacia acá o hacia acá Pero no hacemos este tipo de movimientos casi nunca Por ende, eso es una luxación Y es en contra del movimiento natural de la articulación Sería un movimiento antinatural o un movimiento antagónico a la articulación Entonces pongo mi mano, aseguro mi mano de esta manera, si lo ves Un dedo aquí y los otros cuatro acá para controlar la muñeca Luego, como él, nadie en la calle se deja golpear, va a venir con su golpe Y yo puedo bloquearlo mientras ejecuto la presión hacia la articulación Es importante que cuando ya hago esto, también jale, hago este movimiento de torsión Y este movimiento de torsión va a ser reforzado por la palma de mi mano Entonces voy a darle mayor poder a la torsión o a la luxación mientras golpeo acá ¿Ok? Puedo chequear aquí, él puede intentar golpearme abajo Pero ya no puede hacerlo porque se queda sin fuerza Ojo, importante también al momento de hacer esta luxación Es meter el codo hacia el cuerpo del oponente Así cancelamos la anchura y evitamos que él no regrese el golpe ¿Ven? Pierde fuerza Cancelamos la altura del oponente Haciendo que también nos permita mantener un buen control Por más que él quiera cogerme la mano para... ¿Garga con la mano? Tengo esta, ¿ven? Y esta está libre Si él no sabe cómo salir de esto, pues se va a fracturar la muñeca ¿Ok? ¿Listo? Es importante que uno pueda notar que el uso de las luxaciones es una forma suave de las artes marciales O de los sistemas de combate Es como para no hacer tanto daño, no entrar a la percusión ¿Ok? Es mejor tratar de controlar antes que golpear Nos vemos en el próximo video